Organizaciones sociales del Departamento de Arauca realizaron un plantón en el Palacio de Justicia en el municipio de Arauca exigiendo la libertad de sus líderes. Aseguran que este es otro falso positivo de las autoridades. Los integrantes de las organizaciones sociales del Departamento de Arauca llegaron hasta las instalaciones del Palacio de Justicia en la capital, donde se lleva a cabo las audiencias contra el líder social José Vicente Murillo Tovo y realizaron un plantón. Es un proceso más de los que se han dado históricamente en el departamento y en la región contra el movimiento social. Siempre nos han tildado de ser miembros de la guerrilla, sea de una, sea de otra. Con esa idea han detenido, han estigmatizado, han menguado la movilización social en el departamento de Arauca. Hay que recordar el 2002 y el 2003, donde más de 200 compañeros y compañeras pasaron por las mamorras del régimen, producto de ser simplemente líderes sociales, luchando por las reivindicaciones populares del pueblo en su justa necesidad. Según Luis Carlos Mejía, miembro de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Joel Sierra, por el momento solo están acompañando las audiencias. Por el momento estamos acompañando las audiencias de legalización de captura, de imputación, pues que necesitamos que el Estado colombiano vea que no son unos delincuentes, esos dos compañeros que están judicializados ahí, pero que ellos también sientan de que el pueblo los acompaña, de que son nuestros líderes y nos representan en cualquier parte del país y del mundo donde ellos se paren. El líder social manifestó que al Palacio de Justicia han llegado representaciones de los diferentes municipios. Nosotros hemos logrado movilizar el departamento de Arauca en todos sus municipios. Hay representación de los siete municipios y hay representación de las organizaciones sociales y populares que hacemos parte de este tejido social que se llama el Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. Luis Carlos Mejía aseguró que José Vicente Murillo se presentó en la ciudad de Bogotá ante la Fiscalía General de la Nación para conocer qué delitos se les indicaban. Inicialmente hay que recalcar, el compañero Murillo hace menos de tres meses se presentó ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá en un plantón de acompañamiento y solicitamos información. Hasta ese momento no nos dijeron ni le dijeron absolutamente nada al movimiento frente a sus acusaciones. Hoy nos indican de rebelión, nos indican de secuestro, le están achacando atentados contra la infraestructura energética y vial del país, una cosa que nuestro movimiento social nunca ha hecho y mucho menos un compañero que se ha estado siempre presto a liderar los procesos de exigibilidad de derechos en nuestra región y en nuestro país. Del otro líder social también se les indica algunos delitos como los del bloqueo de vías, pero él como todos defiende que no siga la explotación petrolera. Él hace parte de un proceso que se llama Juncali, pero también hace parte de la Federación Comunal y el Juncali es un comité que se creó precisamente para exigirle a las multinacionales la inversión social y que paguen su deuda con este territorio, que no se trata solo de explotar y sacar los recursos, sino también que la inversión social se vea recalcada, reflejada en bienestar social para las comunidades. Las autoridades del Departamento Arauques de la Nación los responsabilizan de la quema de dos piscinas de crudo. Seguramente, como siempre ha pasado, siempre hay medidas de choque, siempre la represión se ve y como los medios de comunicación están prestos a las expresiones sociales y de la autoridad, pues ahí se escucharon las dos versiones. Nosotros como movimiento social explicamos qué pasó ahí, pero el Estado también nos echó la culpa, entonces es un proceso que ellos tendrán que rectificar y revisar quién fue el que tuvo la culpa. Ellos entraron violentamente a donde había una movilización pacífica de protesta social, viendo y reivindicando derechos sociales. Los integrantes de las organizaciones sociales solicitan la libertad de los dos líderes sociales que fueron capturados por la Dijín y la Fiscalía General de la Nación.